Parece ser que ella se quiso disfrazar de la buena onda de la buena persona, que siempre estaría a su lado. Pero, oh sorpresa, ya le quitaron la máscara y quedó totalmente al descubierto. En tiempos difíciles, la lealtad es indispensable. Ahora, varios medios de comunicación aseguran que este valor está totalmente fuera de la vida de la periodista Mara Patricia Castañeda. Al parecer, ella estaba jugando con dos frentes, uno a favor de Televisa y el otro a favor de la familia Fernández. Tras emitirse la bioserie de Vicente Fernández, a la periodista le quitaron la máscara. Ahora, la dinastía no quiere que se vuelva a parar. En el rancho, los tres potrillos no quieren volver a saber nada de ella. Y es que, a ver, recordemos que Mara Patricia fue esposa de Vicente Fernández Jr. Ella tenía un lugar privilegiado y muy especial dentro de la familia de Don Vicente. Pues, a pesar de que ellos han estado divorciados durante muchos años, Mara seguía teniendo mucha cercanía con toda la familia. Inclusive, Doña Cuquita la quería demasiado. Tanta confianza le tenían a Mara Patricia Castañeda, que Don Vicente Fernández no dudó ni un solo segundo en otorgarle la primera entrevista a Mara, cuando se le señaló de mano larga. Él sabía perfectamente que su ex nuera lo protegería al máximo y no lo pondría en una situación incómoda. Después de que salieron unas fotografías donde, al parecer, Don Vicente se estaba propasando con algunas jóvenes. Tras la pérdida del conocido charro de México, Mara Patricia Castañeda, fue tratada como un integrante más de la familia. Ella tuvo un lugar preferencial en las ceremonias de despedida del charro de México. Y hasta Doña Cuquita la mantuvo más cerquita de ella, que ni la actual novia de Vicente Fernández Jr. Todo era cariño, confianza, alegría y mucho amor. Hasta que Televisa anunció que haría una serie basándose en la vida de Vicente Fernández. Esta bioserie estaba hecha, sin el consentimiento de la familia. Esto, por supuesto, hizo que Mara Patricia Castañeda entrara en un contratiempo de intereses. Por una parte, ella seguía teniendo mucho trato con la familia Fernández, mientras que al mismo tiempo se desempeñaba como jefa de espectáculos de Televisa. Las cosas se empezaron a venir abajo, cuando la familia Fernández se enteró que supuestamente, Mara Patricia le estaba filtrando información privada al productor de la bioserie Juan Osorio. Esta situación causó demasiada indignación entre todos y cada uno de los miembros de la dinastía Fernández. Ellos prácticamente tenían al malo del cuento viviendo en su propia casa. Sin embargo, el descaro fue mayúsculo. Cuando previo al estreno de esta bioserie, Mara Patricia Castañeda ya había grabado un programa especial para calentar un poquito el ambiente. Este obviamente se tuvo que suspender, después de que la familia Fernández le advirtiera a Televisa que emprenderían acciones legales por realizar esta bioserie sin su permiso. Aún así, esto no impidió que se enteraran que su ex nuera había estado involucrada en la transmisión de la bioserie. Mara Patricia Castañeda ya no podía ocultar nada. De hecho, ella estuvo presente en una reunión del elenco que convocó el productor Juan Osorio para ver el primer episodio de la serie. Esta reunión se llevó a cabo en un local de la colonia Condesa. De hecho, los actores de la serie ahí estuvieron participando. Y ellos mismos fueron los que se preguntaron qué hacía Mara Patricia Castañeda ahí con ellos. Cuando Mara llegó al evento, toda la información salió a relucir. Ella sí le ayudó a Juan Osorio a la producción de esta bioserie. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.